¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que ir muy bien! ¡Ven, laymar! ¡Vamos! 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 No me estés ahí, no me estés ahí, entonces no me estés ahí. Preparame, preparame. Vale, vale. Creo que esto es muy aburrido. Sí, voy a pedirme porque. ¡Venga! ¡Venga! Pablo, Pablo, para que se quede en allí. En la canterra. Aquí no podamos perder, la cazza. No han pitado, John. John, el árbitro no pita. Hasta que no pite. Suya, suya, bien. Ahí viene. Ahí viene. ¡Venga, venga! Ahí viene. Aguanca, Ili. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Cada uno con uno! ¡Va, Pablo! ¡Cada uno con uno! ¡Ahí! uno entre medias ahora cuando salga el balón se descuélga Pablo, Pablo, Pablo descuélgate un poco aquí, aquí, a la salida, a la altura del 8 ahí, más a la salida Pablo aguanta Santi, que no tire dale ahí, Pablo, ahí, ahí está dale ahí, dale ahí Pablo, Pablo, no se recibe no se, si oigo o no se ha oído la señal ahí, ahí, Pablo melee, aqui, llena Pablo, ocupa espacio ocupa espacio de rechace ¡Santi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Arbitro, cambio! ¡Vale! ¡Sal, Pablo! ¡Sal! 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 ¡Desde ahí, desde ahí, Santi! ¡Desde ahí! ¡Un poquito John! ¡Ven Ander! ¡Ven Ander! ¡G variance! ¡Ven Anderó! Flvero great and slow ¡Bien! ¡Las menos. ¡Las menos! ¡Nos vemos pronto! T Caliores ahora ¡Sal, wijérense! ¡No puedes saltar solo, chavales! ¡Aguanta, Telmo! ¡Más, John! ¡Más! ¡Chinif! ¡Va, Marc! ¡Bien! 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 ¡Bastante! ¡Danky, Iker! ¡Amaga! ¡Creo que va de ellos, Iker! ¡Vale, salimos de ahí! ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Salimos de ahí, Iker! ¡Apoyo, Santi! ¡Mamá! ¡Pretete, Marc! ¡Mamá! ¡Aguanta, John! ¡Mamá! ¡Basta! ¡Bastante! 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 ¡Telmo! ¡Seguro! ¡Telmo! ¡No perdamos ahí! ¡Aguanta, John! ¡Aguanta! ¡Va! 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 ¡Santi! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Adri! 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 ¡Tella! 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 ¡Venga! ¡Tenemos un poquito! ¡Tenemos un poquito! ¡Va! ¡Va! ¡Alan! ¡Adri! ¡No! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Adri! ¡Nom! ¡Es falta! ¡Venga! ¡Va! ¡Mal aire! ¡Aguantamos, Iker! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! Cuidado, Adri. Cuidado, eh. Sigo, Jairo, sigo, sigo, sigo. ¡Venla! ¡Venla, sin perder, Ivy! ¡Voy, Mar! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vuelve, señor! ¡Vuelve arriba! ¡Vale, un poco, Selmo! ¡Vale, un poco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alvin! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Al micro, cambio, cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, espera, espera! ¡Vale, espera! ¡Vale! ¡Adri, eh! ¡Despierto! ¡Despierto, eh! ¡Adri, tenemos oportunidad! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, a ver si llegamos Aymar! ¡No, no, pero aquí no hay que mirar! 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 ¡Qué buena mano! ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, 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 Joel! ¡Aguanta! ¡Fuerte, Adrián! ¡Vamos! 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 ¡Ve aquí, papá, el mío, Juan! ¡Se afecta el marcador! ¡Aquí uno a dos! ¡Ve aquí, papá, el mío! ¡Uno! ¡Ve aquí, papá! No acaban de mí. ¡Ve aquí y acaba de mí! ¡Ve aquí y acaba de mí! ¡Vale! ¿Y Maysk! ¡No! ¡Vive, Joel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Me muevo, me muevo, vaca! ¡Quédatela, quédatela! ¡No se puede acceder, hay mucho tiempo, hay mucho tiempo, tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, abierto! ¡Cholo! ¡Vale tú, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, chicos! ¡Hugo, Hugo, Hugo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Grande, Marco! ¡Salió grande, Marco! ¡Venga, con él! ¡No pierda!" ¡Venga, con él! ¡Puede! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vá! ¡Cholo! 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 ¡Dame algo, Jaime! ¡Jaime, dame algo! ¡Hay que poner! ¡Hay que poner! ¡Hay que poner! ¡Vamos, Marcos! ¡Arriba! ¡Vamos, sigo, sigo! ¡Fuera, Marcos! ¡Fuera, Marcos! ¡Cabra, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Alto el cambio! ¡Vector! ¡Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién está muy bien Martín? ¡Malo, Malo, Malo! ¡Malo, Malo! ¡Jeepio la morta! ¡Arrima! Atención, 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 atención ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Quédate a Gula, por favor! ¡Gol del Sarabla! ¡Se adelanta 3-0 en el final! ¡Chamel, Iwaren, Pola! ¡Gras, Vincente! ¡Felicante! ¡Felicante! ¡Percentaje! ¡Jaime! ¡Jaime, Zapatino! Chicos, cuando lo pueden jugar hay que terminar, ¿eh? ¡Se adelanta 4-0 en el final! ¡Ven bien, Pablo! ¡Ven bien, Pablo! ¡Felicante! ¡Ven bien, Pablo! ¡Vamos! 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 La Pitución me golpea ¡Adri! 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 ¡Fuerta! Vamos ¡Venga! ¿Va? ¿Me estás en den Benny? ¡Abra! ¡Como una bala cuando golpee! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a Ander! ¡Vamos a Ander! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos a Ander! 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 ¡Vamos a Ander!